Este material electoral que fue abandonado aquí sobre lo que es la calle de Ruperto Martínez y Benustiano Carranza es una urna de elección de ayuntamientos que fue, bueno, que dejada aquí tirada sobre lo que es el pavimento de esta calle esta urna, bueno, pertenecía a, dice, es la sección 1110, tipo de casilla básica de la Comisión Estatal Electoral la mesa directiva, la que estuvo, bueno, en este lugar, aquí sobre lo que es la avenida Benustiano Carranza estaba como presidente el señor Ricardo Dávila, como primer escrutador Teresa Tristán como secretario Carla Ramírez y como segundo escrutador Adelina Reyes sin embargo, le repito, esta es la urna que, bueno, está vacía, pero pues este es material electoral que debió haber sido trasladado a la Comisión Estatal Electoral aquí la dejaron tirada y, bueno, vamos a esperar que vengan a recogerla o qué es lo que va a suceder con esta urna, le repito, que era de elección de ayuntamiento, licenciada